que pasa chavales aquí el queque 22 comentando gta online y nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos con tíos que vamos que saben 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 cómo va esto pero bueno venga no importa me digo que a último yo lo que quiero que veáis cosas de online vale carrera gta por por equipo haga por equipo está como a toda la de falta de burgués vale dominato pone picado cuál es que velocidad a ver más o menos son todas iguales esta esquema acelera por lo visto mira yo me voy a jugar este tío cuál es el que usted dejará este tío en color rojito celebración que te den continuar jugador yo no he puesto nada yo no yo no yo no he puesto nada que que luego pasa lo que pasa tío vale listo para jugar listo para jugar vale esto está apostando pendiente vale vale yo no he puesto nada tío te creo yo que me voy a apostar mi pasta en ti no no venga vamos a chavales confío en mí confío en mí vamos a va es algo primero el y el coche rojo tío me están tangando y el y el coche rojo tío vale venga bueno 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 esto que son todos contra mí o qué armas activadas pero esto qué coño es lo de las armas activadas joder armas activadas tío pero esto que es tío la guerrera de la muerte me ha dicho vale esto es lo que tiene a entrar online y no sabes cómo va madre mía toma madre mía creo que me he cogido el peor coche que había creo eh no 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 lo aseguro bueno voy segundo eh cabrón eh cabrón y ahora que le tengo que dar un lanzacobate pero a qué le tengo que dar joder y que me tira el cabrón pero cómo le doy yo al lanzacobate este ah vale 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 joder me han puteado tío los guiris estos tíos me han puteado tío los guiris estos joder venga ya y pasa por ahí putos guiris tíos como putean tíos pero bueno tengo un lanzacobate como lo tiro ah ah tengo un puto lanzacobate y como lo tiro ya el puto lanzacobate no tengo ni idea tío si alguien lo sabe que me lo de en los comentarios tío porque es que no tengo ni puta idea como tirar lanzacobate ah puto guiris tío en serio venga ya hombre pero como tiro yo el puto lanzacobate pero como tiro yo el puto lanzacobate x no es este tampoco ostia ya ves madre mía ya los he echado a la LL en el en el en el estilo derecho vale por si por si hay vamos a la próxima vez jugáis ustedes que no os pase como a mí que tenía ahí un pepino de lanzacobate y claro no lo ha podido aprovechar tío no lo ha podido yo aprovechar bueno voy quinto no cuarto bueno ah tío no lo he podido no lo he podido tío pero la gente es muy guarra eh en el online tío incluso es muy guarra tío bueno en el online incluso echando carreras tío esto es mío maricón si tú eres guarro yo soy más si tú eres guarro yo soy más chaval bueno un podión por ahora no está más no está más no está más no podemos parar y tirarle el lanzapapos este lo malo que él lo tenga también a ver y vaya gracia vaya gracia pero creo que yo me cuyo el pegas coche que había tío vale venga el segundo está nueva vuelta rápida esta no es mío no 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 es mío no no es uff este viene a por mí este viene a por mí a estrellarse conmigo uff me ha tirado un cohete el cabrón necesito mecánica tío vale si si ven 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 ahí hasta luego luca jajaja hasta luego luca oh oh no no que me voy vale 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 tengo otra vacuata eso es lo que yo quería coja tico ahí vale que conducción tío pero claro no hay nadie siempre me pasa lo mismo es que con guiri no puedo yo conducir tío contra guiri no no se puede vale tengo otra vez ah vale que son armas para para el modo multijugador vale vale venga 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 vamos vamos joder voy a lo seguro yo voy a por la tercera posición chavala ya que la segunda ya me ha salido el cabrón porque me han estrellado bueno la segunda no estaba y claro tampoco me conozco yo esto vale madre mía se escucha la todder tío este tío puto guiri se va a morir pronto y ahí ya los porros cabrón bueno mola que si chavales en modo online espero que os guste la verdad que me estoy pegando estos días de grabar una fecha de grabar uff que cabrón tío se ha esperado ahí a pegarme un pepinazo madre mía y ahora con el disco rayado este con el micro rayado el cabrón este me esta pillando al final quedo cuarto os lo digo yo venga amigo hijo puta pum pues nada hemos quedado terceros a ver cuantas pastas pillamos eh cabrón hemos quedado terceros a ver cuantas pastas hemos pillado minutos 6 6 minutillos naforesp oh 1530 porque es tercero tío uff pues nada espero que os haya gustado suscribirse y comentar y nos vemos en el próximo vídeo de gta 5 online un abrazo a todos chao adiós 3 5 6 6 9 10